Estamos llegando al plantel del Club Atlético Colón, vemos a Garcilaso, que está llegando aquí con la cobertura periodística de Claudio Virgolini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estás rodeando con Jorge, con uno de Pizagüay. ¡Ey señor! Bueno, acá está el doctor Hilbert. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos haciendo cobertura video y cobertura con Claudio Virgolini. ¿Todo bien? ¿Buen viaje, no? Muy buen viaje. ¿Eh? ¿Todo tranquilo? Realmente con mucha confianza esperando a ver el partido. Bueno, éxito C, que vaya todo bien. El doctor Gustavo Abraham también nos saludamos. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos haciendo aquí el video junto a Claudio. ¿Eh? ¿Contentos? ¿Felices? Que disfruten mucho, ¿eh? Seguimos observando aquí a los directivos del Club Atlético Colón, José Alonso, así. José Néstor Vignati, ¿cómo serán ustedes? Hay un nota en vivo para el NT9 y FM con Claudio Virgolini. Todos los planetas están en línea para hacer el equipo lo suyo. Tiene que durar hasta 20 años. Bien, José Vignati, acá pasa... José. Así lo podemos observar, acá vienen los jugadores del Club Atlético Colón. Bien, sigue la nota de Claudio Virgolini. Así está llegando el plantel, están llegando los dirigentes, gente caracterizada del Club también. Hay algunos hinchas que lo están esperando. Así podemos observar la llegada de los dirigentes. Abundan los entrerrianos también de Gualeguaychú, Labini, ¿cómo va bien? Matías Lionel Fritzler, aquí lo vemos. ¿Todo bien, Matías? ¿Con esperanza o con ilusión? Sí, bien. Gracias, Pablo Lavallén. Aquí vienen llegando los jugadores del Club Atlético Colón. Señoras y señores, usted lo puede observar a través de la cámara de FM9, de LT9, de www.lt9.com.ar. La llegada del Club Atlético Colón al hotel, donde desde muy temprano está el LT9, FM9, donde pudimos hacer toda la cobertura periodística y así. Disculpen ustedes la desprolijidad en algunas de las imágenes, pero esta es la manera en que vienen llegando los jugadores del Club Atlético Colón. El jugador colombiano. ¡Gracias!